Muy buenas lobetes, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo en primicia para los que estéis en la comunidad de mail. Recuerda que si no estás en la comunidad puedes apuntarte en la descripción y es un vídeo que luego compartiré en YouTube de forma pública. Hoy os traigo una entrevista muy especial que tuve hace unas semanas cuando viajé a Madrid y es que tuve el honor de hablar con una reputada cardióloga experta en pruebas de imagen sobre la aterosclerosis y los riesgos que ésta tiene para la salud. Como sabrás la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo generando cientos de miles de hospitalizaciones cada año y afectando a muchas personas jóvenes incluidos deportistas que aunque aparentemente estén sanos y sin haber presentado síntomas con anterioridad sufren eventos espontáneos algunos de ellos graves y otros fatales. En el vídeo anterior vimos la importancia de la nutrición para reducir ese riesgo vídeo que te dejaré por aquí arriba pero hoy trataremos otros temas de un abordaje más médico como por ejemplo el score de calcio algo de lo que últimamente se habla mucho y como veremos esta prueba no es suficiente para prevenir eventos cardiovasculares en todo caso para predecirlos y no es muy inteligente esperar a tener un score de calcio alterado para empezar a tomar medidas medidas que por cierto nos explicará Irene en esta entrevista. Por eso para aclarar estas cosas entre otras muchas ya que es un abordaje más médico que nutricional tengo que agradecer a Irene enormemente por su profesionalidad, disponibilidad y sobre todo por explicarse también. Encontraréis todas sus redes sociales en la descripción y por mi parte sin más preámbulos os dejo con la entrevista para que puedas entender muchas de las pruebas que nos ha hecho y también porque nos ha solicitado otras. Así que os dejo ya con esta gran profesional Te hago ya algunas preguntas primero ¿vale? Ahora tú me cuentas. De suples he visto que tomas creatina y vitamina B12 ¿verdad? Eso es. ¿En tu familia hay gente que haya tenido infartos, enfermedades del corazón que tú recuerdes? ¿Gente joven o tengo un tío con un ictus? ¿Ictus ha quedado tú? Con 60 y... Más de 60. ¿Tío paterno o materno? Paterno. Ok. ¿Algo más en la familia o gente que haya m*** joven y no se sepa por qué? No. Vale, perfecto. ¿No fumas ni has fumado? He fumado de joven pero hace muchos años que no fumo. Tantos como 14. Ah, vale. Mira la misma edad y vidas paralelas. Casi. Vale. ¿Cuánto fumabas más o menos? Cajetilla diaria. Ah, bueno. ¿Fumabas en serio? Fumaba, sí. Muy bien. ¿Alcohol a diario? Por aquel entonces, sí. No, digo hoy en día. No, de lo que va a hacer. Vale. Cuéntame por qué vienes. Para mejorar la salud a largo plazo. Quiero vivir pues al menos 100 años. Y si puede ser con salud mejor. Así que estamos en ello. Y como he llevado más la vida de joven, pues a ver si compenso ahora. Sí, sí. Un objetivo un tanto ambicioso. Pues te voy a hacer la ecografía, ¿vale? Ya sé que tenías una hecha, pero bueno, al final mi subespecialidad es la imagen y prefiero hacerte la ayuda. Vale, muy bien. Te desvistes por fin de cintura para arriba y pasamos para acá. Este es el plano por el que habitualmente empezamos el eco. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, que dentro de las dos cavidades que tiene el corazón es la más importante, es la que soporta toda la presión de la circulación sistémica, de todo el organismo. Esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, la válvula órtica y la aorta. Lo que llama la atención en Marcos, ya nada más poner la sonda, es que el músculo del corazón está hipertrófico. Es decir, que está más gordo de lo habitual. Vamos a medirlo para confirmarlo lo que nos ha hecho el ojo. Me mide 14. Una hipertrofia ligera, que es como muy típico en el contexto del deporte y sobre todo el entrenamiento de fuerza. También se suma la hipertensión. La hipertensión mantenida hace que el corazón tenga que luchar todo el rato contra altas presiones y eso hace que también se hipertrofia. Que se adapte, ¿no? Exacto, como cuando tú pones peso a un músculo. Pues igual, estás luchando contra peso, como si fuera. Para la gente que ve esto y se pregunta si esto tiene algún tipo de contraindicación o simplemente es una adaptación que no tiene ningún tipo de perjuicio, ¿qué le podríamos decir? Depende de la causa. Si es una cardiopatía hipertensiva, es decir, si el músculo del corazón está gordo por hipertensión, es muy importante empezar ya a controlar en serio la tensión. ¿Por qué? Porque cuando ya vemos hipertrofia en el músculo del corazón es que llevamos años con el corazón soportando altas presiones. No pasan unos meses. Entonces, si no hacemos nada, como la tensión no suele dar síntomas y esto tampoco, el músculo del corazón sigue hipertrofiando, se sigue creciendo y creciendo y eso sí que puede dar bastantes problemas tanto a nivel de la válvula como a nivel del corazón. Si, como en tu caso, hay factores confusores, es decir, en la hipertrofia del corazón de causa por el deporte. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una cardiopatía que me está provocando esa hipertrofia la resonancia suele mostrar fibrosis, es decir, algún tipo de cicatrices en el corazón. Si es solo por el deporte, no vamos a ver cicatrices ni fibrosis. Esto creo que te lo comenté por teléfono, pero la prueba FETEN para ver bien la hipertrofia es la resonancia cardíaca. ¿Por qué? Porque en la ecografía tenemos el problema de que son ultrasonidos y que tenemos cosas entre medias, al final tenemos mucho tejido, tenemos hueso y aunque tu ventana es bastante buena, es decir, la imagen se ve muy bien y muy nítida, la prueba que mejor nos deja medir exactamente todos los espesores de todos los segmentos del corazón es la resonancia. Este es el flujo de la aorta, que es un flujo normal para bien joven y fuerte. Perfecto. La gente suele entender mis dibujos. El corazón se divide como en dos pisos, la parte de arriba que son las aurículas, la parte de abajo que son los ventrículos y a su vez en dos lados. El lado izquierdo, que es del que sale la aorta, que lleva la sangre a todo el cuerpo, y el lado derecho, que es del que sale la pulmonar, que va a hacer el intercambio de oxígeno a los pulmones. A su vez, estos dos lados no pueden estar comunicados. Habitualmente hay como puertas, como si dijéramos puertas de una casa, que lo que hacen es que no dejan que la sangre se mezcle, porque esta sangre no tiene oxígeno y esta sí, entonces no se pueden mezclar. ¿Qué es lo que ponían en la ecografía que yo vi el otro día? Que tenías un pequeño foramen oval. ¿Eso qué quiere decir? Si hacemos grande las aurículas, quiere decir que tenías un mini agujerito por el que pasa la sangre entre ambas aurículas. Esto es una cosa súper común. Todos lo tenemos al nacimiento y al cabo de un tiempo se cierra. ¿Vale? Por presión se suele cerrar. ¿Qué pasa? En el 5% de la población se queda abierto. Ya te digo, uno de cada cinco ecos que hacemos está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada. Porque no es un agujero grande y no hay una mezcla de sangre importante. Pero hoy ni siquiera lo tienes. Muchas veces depende de la bulemia, o sea, de lo hidratado que estés. Hay veces que ni siquiera se ve. Hoy ni siquiera lo he visto. En principio con esto no hay que hacer nada salvo dos supuestos. Uno, que tengas un ictus. Dios no lo quiera. Que en ese caso sí que se ha visto que es mejor cerrarlo. ¿Vale? Vale, su intervención. Cerrarlo lo hacen los hemodinamistas, los mismos que hacen los cateterismos. Bueno, en un cacharrito aquí. Pero, ya te digo, eso solo en el contexto del ictus triptogénico. Es decir, el ictus que después de hacer un estudio completo no se sabe por qué es. Y segundo caso, buceo. ¿Por qué? Porque con la inmersión y sobre todo cuando subes hacia arriba hay riesgo de descompresión. Hay riesgo de que pasen burbujas al lado izquierdo del corazón y que eso pueda provocar una embolia a gases. En este caso, de hacer el maniobre de basalba, cosas similares, sin problemas. Ningún problema. Eso por un lado. Eso por un lado. Por otro lado, vamos con toda la lítica. Que la tengo aquí. Varias cosas. Bueno, la vitamina B12 la tomas, ¿verdad? Sí. La dieta suplementada. Imagino que porque tiendes hacia una alimentación más vegetariana. Sí. Es por eso. La dieta es fenomenal. El metabolismo de la glucemia está bastante bien. Tienes una hemoglobina glicada de 5 que como perfectamente sabe refleja el azúcar medio en sangre en los últimos 3 meses y está perfecto. Y luego lo que más me preocupa es el HDL en 11. Vale. Es el colesterol mal llamado bueno en 11. Eso es lo que más me preocupa. ¿Cuánto tiempo llevas teniéndolo tan bajo? Pues igual un año. Vale. ¿Y antes cuánto tenías? ¿Te acuerdas más o menos? Pues 40-50. Vale. Nunca lo has tenido súper bollante. He de decir también que soy bastante sedentario. De hecho, me levanto por la mañana, me pongo en la oficina a trabajar y el único entrenamiento que hago es de fuerza y hay días que no llego ni a los 4.000 pasos. Estrés, sedentario, seguro, inflamación de bajo grado. Seguro porque si vives con un estrés hasta aquí. Hasta ahí sería muy conservador. Exacto. No nos queda ninguna duda. No nos queda ninguna duda. Entonces, para estratificar mejor el riesgo cardiovascular, yo lo que haría es mirarte directamente las arterias. Haría un TAC coronario, además con contraste. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando hacemos un TAC sin contraste, que es el famoso estudio de calcio, podemos ver el calcio que tienen las arterias. Pero como bien sabes, las placas que se acumulan en las arterias no siempre son calcio. A veces también tienen un componente lipídico que eso o metes contraste y contrastas la arteria o no se ve. Entonces, yo miraría cómo están tus arterias porque sospecho que puedas ya tener datos de aterosclerosis. Y luego, tienes que moverte más, macho. Sí, sí. O sea... Sí, es como una vocecita que tengo dentro siempre, pero bueno, entre proyecto y proyecto. O sea... Sí, lo sé. Lo sé y lo haré. Lo sabes y lo harás. Vale. Es que no me quiero poner excusas, pero... Vale, vale, vale. Ok. Y luego, tienes un comportamiento de la glicada muy, muy bueno para lo poco que te mueves. O sea, tienes una glicada 5, lo que refleja una glucemia media bastante baja. Cuando haces una dieta vegetariana, es una dieta que habitualmente es media alta en carbohidratos. Muy alta, sí. Sí, me llama la atención el buen control glucémico que tienes. Irene, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Te voy a hacer unas preguntillas sobre enfermedad cardiovascular y a ver cómo os puedes contar, que seguro que son cosas muy interesantes. ¿Qué sucede en nuestro organismo para que enfermemos a nivel cardiovascular? Suceden, como os podéis imaginar, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que si hablamos de enfermedad cardiovascular, tenemos que hablar de aterosclerosis. Y para contarlo sencillo, sin entrar en mucho detalle, pero que yo creo que es necesario entenderlo para todo lo que vamos a hablar después. Al final la aterosclerosis se forma cuando el endotelio se daña. El endotelio es la capita fina que está en contacto con la sangre y con la pared del vaso. Tenemos que imaginarnos el vaso como una tubería y no solo hace de barrera, sino que es un auténtico órgano endocrino que secreta un montón de cosas necesarias para todo. Entonces, cuando este endotelio y esta capita se daña, que se daña por la vida de hoy en día… Y estaríamos hablando de un tubo, sería la parte de dentro, ¿verdad? Exacto, la que recubre, eso es. La capita justo con la que contacta la sangre del tubo. Se suele dañar por la tensión, por el azúcar, por el colesterol, por fumar… Y mi favorita es el estrés, porque ¿quién no tiene estrés en la vida de hoy en día, no? ¿Qué pasa? Que esas partículas que transportan el colesterol pasan a la pared del vaso y, como no tienen que estar ahí, suelen producir una cascada inflamatoria muy, muy importante. Sobre todo, si perpetuamos todo ese tipo de cosas y de estilo de vida, hacen una cascada inflamatoria muy importante. Y esta pared que se ha roto y que luego se ha inflamado, se tiene que cubrir por otras células musculares que lo que van es a paliar eso que se ha roto. ¿Qué pasa? Que claro, crecen con el vaso sanguíneo y lo que hacen es estrechar o disminuir la luz del vaso. O sea, pasa menos sangre por el mismo vaso. Y, corrígeme si me equivoco, también gana rigidez el vaso, ¿verdad? Correcto. Este endotelio del que hablamos, que al final está dañado, es mucho más rígido y hace su función peor. Al final nos permite dilatar y contraer las arterias en función de lo que necesitemos. Él segrega un montón de sustancias que nos permite hacer eso. Si yo lo tengo dañado, está mucho más rígido y puede hacer su función muchísimo peor. Entonces, sí, eso es correcto también. Explícanos de forma sencilla para que la gente lo entienda, ¿qué es la placa de ateroma y qué impacto negativo puede tener en nuestra salud? La placa de ateroma es justamente esto que explicábamos. Es decir, cuando este endotelio roto y esta inflamación se cubre por células... Eso sería la placa de ateroma. Exacto. Lo que hace que pierda rigidez en la pared y también que quede menos espacio en la luz, ¿no? Exacto. Porque hay como si dijéramos un socavón en la carretera. Es tal cual. Eso es la propia placa. Esa placa, además, puede estar compuesta por dos cosas. Calcio. Tiende a focalizarse calcio dentro de esa placa. Todo lo que sucede en el organismo, que sea secundario a la inflamación, luego se puede calcificar en todos los sitios. Articulaciones, arterias, en todos. Entonces, puede tener calcio dentro y puede tener también colesterol. A veces, esta parte más blanda de las placas de colesterol, pues por lo que sea, porque la sangre está más rápida, porque está con más presión, se puede romper y puede formar un trombo. Y ahí es cuando tenemos el evento. Lo malo de la aterosclerosis y la placa de ateroma es que muchas veces podemos no notar nada hasta que tenemos un primer evento. Es decir, a veces el primer síntoma es el trombo. Y ese trombo puede ir indeseablemente al cerebro, al corazón, a las piernas. ¿Qué pasa? Que a veces, cuando tú tienes un infarto y un trombo en el corazón, la primera manifestación puede ser una muerte subida. Es decir, hasta que realmente se pronuncie y genere un problema grave, es asintomático. Totalmente. Yo entiendo que la primera medida sería evitar que se acumule, pero sobre todo me gustaría saber, una vez que se acumula y tenemos esta placa de ateroma, cuáles son los métodos de intervención. Incluso me gustaría preguntarte si se puede revertir de alguna forma. Cuando se acumula y no se haga un evento, o sea, tenemos un infarto, lo único que podemos hacer es tratarlo de manera aguda. O sea, un infarto es una urgencia vital. Lo que hay que hacer es, en ese mismo momento, hacer un cateterismo, ir a la arteria del corazón que se ha roto la placa y poner un muelle que, para que te hagas una idea, simplemente es un muelle que se dilata o se abre a presión y sella la pared de la arteria que está rota. ¿Vale? Es lo único que podemos hacer en el contexto agudo. En el contexto crónico, es decir, yo tengo el socavón en la carretera que es muy importante y que provoca una obstrucción muy severa de la luz. Eso también hay que tratarlo, porque si no lo trato, mañana tendré un infarto. Para eso tenemos dos opciones, en general, en el corazón. Se puede poner un muelle, un stent, o se puede operar. Los cirujanos cardíacos abren el pecho, cogen arterias que son sanas, que habitualmente son las arterias mamarias y a veces las venas de las piernas, y las empalman a la parte sana del vaso después de la obstrucción importante. Se elige una u otra en función del contexto del paciente y de cuánta enfermedad tiene. Por ejemplo, a una persona cuando le detectan una gran colesterolemia o cuando le detectan estas placas de ateroma, se le suele recomendar hacer ejercicio. Por ejemplo, ¿es una medida cautelar, apropiada o no es suficiente? Depende. Volviendo al enlazo con la parte de tu pregunta previa, es decir, ¿qué podemos hacer cuando lo tenemos? Me he puesto en el peor escenario, que es cuando hay que tratarlo, pero hay veces que yo no tengo síntomas o que las placas no son lo suficientemente importantes como para tener que tratarlas. Entonces, ahí estamos en el ámbito de la prevención. Es decir, yo todavía no he tenido nada, pero no quiero tenerlo. Y sé que tengo las arterias enfermas, ya sea porque lo he visto o porque tengo todos los factores de riesgo cardiovascular asociados. Ahí, ¿qué puedo hacer? Ahí es fundamental dieta, una dieta además individualizada al contexto y hacer ejercicio, tanto cardiovascular como de fuerza. A veces, cambiando los hábitos, yo eso lo he visto mucho, sí que se puede mejorar el contexto inflamatorio y la placa de ateroma. De hecho, hay estudios muy bonitos de imagen, con técnicas de imagen que se hacen por cateterismo, que se ve como bajando mucho el colesterol antes y después la placa de ateroma revierte. O sea, que antes se pensaba que la placa no podía revertir y ahora cada vez estamos más dubitativos en eso, de hecho, más tendentes a pensar que sí. Que si tú de verdad haces una intervención que disminuya la inflamación y disminuya mucho el colesterol, la placa sí que puede... De hecho, fíjate que es una pregunta que me habían hecho bastante, si se podía revertir sin cirugía, y justo te la quería trasladar, pero ya me la has contestado. Así que ya sabéis que sin cirugía, con hábitos, sí que parece ser que podemos tener cierta capacidad de intervención, así que también está en nuestras manos. Y además, una cosa súper importante, la cirugía, o bien que te pongan un estén los hemodinamistas a través de la pierna, no cura la aterosclerosis. Es un parche que yo pongo aquí. Si yo sigo haciendo lo mismo, ese bypass, esa arteria sana que me han puesto, o ese estén que me han puesto, pasa lo mismo. Se llena de colesterol, se inflama la arteria, se inflama la pared, y vuelvo a tener aterosclerosis sobre el injerto que me han puesto los cirujanos, o sobre el estén. O sea que, cuando yo tengo un evento, sí o sí, tengo que cambiar de hábito. Y si no quiero tenerlo, sí o sí, tengo que tener buenos hábitos. Como ya me has ido contestando a muchas cosas, te quiero preguntar sobre las estatinas. ¿Cuándo una persona debería tomar estatinas? ¿Y qué riesgos tienen estas? Si es que los tienen. Sí. En nuestro contexto habitual, como médicos, estamos más acostumbrados a ver enfermedad que prevención. Es decir, habitualmente vemos gente que ya ha tenido un evento. En mi caso un infarto, pero los neurólogos ictus, o los vasculares trombos en las piernas. O sea, estamos muy acostumbrados a ver enfermedad. Gente que tenemos que prevenir un segundo evento, porque desgraciadamente, incluso a pesar de haber tenido un infarto, la gente a veces no cambia sus hábitos. Probablemente porque a lo mejor no nos informamos lo suficiente de la importancia que eso tiene. Que no digo que esto sea solo responsabilidad del paciente. El escenario de la prevención secundaria, es decir, gente que ya ha tenido un evento, que ha tenido un infarto, ha tenido un ictus, ha tenido arteriopatía periférica, que ahí tenemos que ser agresivos bajando el colesterol. Porque esa gente, que ya sabemos, que tiene aterosclerosis, que tiene placas y que tiene LDL del que se acumula. Es decir, que se pega a la pared de la arteria y se cuela en el espacio subenterial. Eso ya lo sabemos, porque ya le ha pasado. Entonces, en este tipo de pacientes hay que bajar colesterol a tope. No solo eso, pero una de las cosas que hay que hacer es bajar colesterol a tope. Entonces, en todos nuestros pacientes que ya han tenido un evento, todos llevan estatinas. Absolutamente todos. En prevención primaria, es decir, pacientes que todavía no han tenido nada, pero tienen unas cifras de colesterol alto, hay que individualizar mucho. Yo casi siempre suelo empezar a darle una oportunidad a la nutrición, bien hecha, contextualizada, si puede ser con un profesional. Y al ejercicio también, si puede ser con un profesional. ¿Por qué? Porque yo he visto cosas increíbles. O sea, yo he visto bajadas de colesterol que no las hacen ni estatinas de alta potencia.